¿Qué es mamá huevo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el río? ¿Qué es el río? ¿Qué es la verga? ¿Qué es la verga? ¿Qué es el río? ¿Qué es esto mi gente? ¡Sigan viendo! Dale, 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 palíntara, palíntara ¡Sigan viendo! ¡Sigan verlo seco! ¡Sigan verlo seco! ¡Chucha, chucha, me caigo! Verga, verga ¡Mi gente! ¡Gente de fácil! ¡Miren! De allá arriba, mi gente, miren ¡Ey, el veré es valiente, pasé toda esta vaina! ¡Ey, que tú crees! ¡Ey, no es valiente, tú eres cobarde! ¡Puta! ¡Todo para conseguir seguidores ahí en la venta! ¡Equí ven! ¡Para yo conseguí seguidores, hermano! A mí me dio frío, así que yo me quedo acá arriba ¡Está grabando! ¡Pásamelo, pasamelo para grabar aquí! De que tú ya eras lo renal ¡Ey, yo me muero! ¡Yo me voy a morir! ¡Se va todo, miren! ¡Puta allá abajo! ¡Ey! ¡Mi gente, cómo está? ¡Ah, este! ¡Me está metiendo el cambio, eh! ¡El diablo, loco! ¡Este! ¡Dale! ¡A la una! ¡A la... ¡Está grabando, tira! ¡No, ese no es! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Miren aquí, mira para abajo, oíste! ¡Uno, eh! ¡Corte, corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Gracias!